Desde Ciudad Obregón, Sonora La voz inigualable Valentín Elizalde Con banda Más norteño que nunca Y cantando con sus amigos Con ustedes Valentín Elizalde Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topen eso Topen eso Y que al cabo Topen eso Topen eso Y que al cabo Mi gusto es ¡Ale! 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 Mi gusto es Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará El amarte jovencita Topen eso Topen eso Y que al cabo ¡Ale! 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 Me complacimos con otra melodía Que bueno Que ya están solicitando Más temas Que bueno Seña que ya está ambientando La raza Por acá a mi compadre Le quedamos pendiente Con una Pero vamos a complacer con esta